Buenas tardes y feliz lunes, les saludamos Cristina Puig. Giselle López, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar y es que las imágenes que ven, verán en sus pantallas son en vivo y se trata de una investigación que están realizando autoridades de Clearwater. Estamos ahora en Hillsborough, donde más de 80 personas fueron arrestadas recientemente como resultado de la operación Trade Secrets, llevada a cabo por la oficina de la Guacil de Chad Chronister. Braylin García estuvo presente durante la conferencia de prensa, hacemos contacto en vivo. Eso es lo que piden familiares y amigos de una joven que falleció luego de ser baleada mientras estaba dentro de un vehículo en movimiento. Aún se busca al o a los responsables. Se llevó a cabo el desfile del orgullo gay. Allí miles de personas se dieron cita en la ciudad de St. Petersburg. En las últimas elecciones presidenciales del 2020, la firma Mason Dixon-Hobin and Strategy realizó una encuesta de opinión pública para Telemundo sobre la política en el Estado. Efectivamente, Giselle Lisebora se encuentra ahora en el estudio con los resultados de este sondeo. Adelante, Liz. Y es importante decir además que en la Florida un 41% cree que el país va encaminado hacia el rumbo correcto y un 48% equivocado. El 11% no está seguro. Los cubanos, en cambio, piensan con un 56% que el país está encaminado a un rumbo correcto y un 32% equivocado. El 12% no está seguro. Y usted puede encontrar los resultados completos de esta encuesta en nuestro portal, telemundo49.com y Giselle Lisebora, Telemundo 49. Bueno, al regresar nos vamos a otra pausa, pero iniciamos otra semana con bastante calor, más humedad. Mucha humedad. Lo que no hemos visto ha sido lluvia, ¿no? Es una buena noticia que nos tengamos precipitaciones para aquellos que les gustan hacer planes en el exterior, pero para el calor no es una buena noticia. La lluvia ya en esta época del año. Ya estamos en el verano precisamente para refrescar un poco el ambiente y eso no lo tuvimos en el día de hoy, ni siquiera lo vamos a tener por acá. Vamos a darle un vistazo precisamente a cómo están las... Muchísimas gracias, Rubén. Cuando regresemos, los hermanos... Los hermanos Senech y Lijana Hualenda han desafiado a la gravedad haciendo un recorrido de 400 metros sobre la mítica plaza... Ya está recuperada Lijana. Bueno, más adelante nuestra emisión de las 5 y 30... ...echar muchas porras al equipo de Estados Unidos. Bueno, chicos, les cuento que más adelante...